Razas y cruzas de caballos que se pueden conseguir en México y sus precios. En México, actualmente se pueden conseguir una gran variedad de razas de caballos provenientes de todo el mundo, así como también una infinidad de cruzas. Pero al hablar de sus precios es algo complicado, ya que el precio de un caballo se debe a una gran infinidad de factores, como lo son su raza, su ubicación, sus hazañas, su descendencia, sus ancestros, su tamaño, su conformación, su edad, sus capacidades, si cuenta con registro, su mansedumbre o incluso su color. Pero para poder dar una idea verídica de más o menos cuánto cuesta un caballo aquí en México, vamos a utilizar los precios base o iniciales, que son los más comunes, pero siempre recordando que estos precios pueden ser más elevados si el caballo cuenta con alguna característica que le dé más valor, o igualmente pueden ser más bajos si el caballo tiene algún defecto o alguna característica no deseada. Las razas que se pueden comprar en México con fecha en el mes de febrero del 2021 y utilizando los pesos mexicanos son Piollo mexicano Autóctonos de aquí mismo Estos caballos los puedes conseguir desde los 7 mil pesos Rústicos y buenos para el trabajo de campo y el ganado Cuarto de Milla Raza estadounidense Su precio inicial sin registro comienza en los 25 mil pesos cuando son puros Con registro, su precio inicia desde los 40 mil pesos Y cuando son cruzados con yeguas criollas, los puedes conseguir desde los 15 mil pesos Con registro, su precio inicia desde los 30 mil pesos siendo puros Con registro desde los 50 mil Y cruzados con yeguas criollas, los puedes conseguir desde los 20 mil pesos Apalooza, también raza estadounidense Sin registro y siendo puros, los puedes conseguir desde los 40 mil pesos Con registro desde los 60 mil Y cruzados con yeguas criollas, los puedes encontrar desde los 20 mil pesos Pura raza española Caballos sin registro completamente puros, los puedes conseguir desde los 40 mil pesos Caballos con registro desde los 50 mil Y cruzados con yeguas criollas, los encuentras desde los 20 mil pesos Poafrisian La cruza de un cuarto de milla con un frisón A estos caballos no se les puede sacar registro Su precio inicial va desde los 30 mil pesos Si los dos padres son puros y no cuentan con registro Si los dos padres tienen registro, los encuentras desde los 50 mil pesos Y si los padres no son puros, su precio inicial es de 20 mil pesos Andaluz, raza proveniente de España Con registro comienzan en los 70 mil pesos Puros sin registro en los 50 mil Y cruzados desde los 25 mil Aztecas, raza mexicana Con registro están desde los 80 mil pesos Sin registro con los dos padres puros desde los 30 mil Y sin padres puros desde los 15 mil Pura sangre Raza inglesa Con registro van desde los 100 mil pesos Sin registro puros desde los 60 mil Y cruzados desde los 20 mil Prisones Raza holandesa Con registro están desde los 120 mil Puros sin registro desde los 60 mil Y cruzados desde los 30 mil Árabes Con registro los encuentras desde los 80 mil Puros sin registro desde los 30 mil Y cruzados desde los 15 mil Warlander Warlander A esta cruza tampoco se le puede sacar registro Cuando los dos padres son de registro Se pueden encontrar en 50 mil pesos Cuando los padres son puros sin registro Desde los 30 mil Y cuando los padres no son puros desde los 20 mil Gipsy banner Caballo irlandés Con registro van desde los 130 mil pesos Puros sin registro desde los 60 mil Y cruzados desde los 30 mil Lusitanos Caballos ibéricos o portugueses Con registro se encuentran desde los 70 mil pesos Puros sin registro desde los 50 mil Y cruzados desde los 25 mil Percherones De origen francés Con registro los encuentras desde los 150 mil pesos Puros sin registro desde los 100 mil Y en México no se comercializan las cruzas de este caballo Chires Raza inglesa Con registro van desde los 150 mil Puros sin registro desde los 110 mil Y tampoco se encuentran cruzas de esta raza en México Paso fino colombiano Con registro se encuentran desde los 60 mil pesos Y no hay puros sin registro Ni cruzas de esta raza aquí en México Cabe mencionar que estos precios y razas Son los actuales a la publicación del video Estos precios pueden variar según el año O las condiciones del mercado a la fecha que veas el video En México también se pueden encontrar más razas de caballos Pero es muy rara su comercialización Por lo que no se encuentran con facilidad en el mercado Si te gustan estos videos Y todo lo relacionado a los caballos Te invitamos a que seas parte de toda esta comunidad caballar Lo único que tienes que hacer para ser parte Es suscribirte a este canal Si tienes algo que aportar al tema Puedes hacerlo en los comentarios de este video Y si tienes alguna pregunta También la puedes dejar ahí Con todo gusto te responderemos Lo más pronto posible ¿Te gustó el video? Déjanos tu like para darnos cuenta Del Cerro Soy Conocimiento y entretenimiento